Todos los días peleamos, hasta la respiración nos hace daño Coño, ¿qué no está pasando? A la rata nos reconciliamos Nos volvimos tóxicos, a un nivel que nos intoxica No sé qué nos está pasando, lo nuestro no está funcionando Nos volvimos tóxicos, a un nivel que nos intoxica Lo nuestro no está funcionando, pero nos seguimos buscando Vivo en una odisea, solo di una pelea No encuentro cómo complacer lo que tú deseas Por momentos está bien y al rato está mal A ella solo la comprendo cuando estamos en bellaquera Esa bipolaridad pasa de tóxica, no sé cómo la aguanto Yo sé que me gusta más, solo di una pelea No sé cómo te soporto, pero no podemos estar ninguno lejos del otro Chabas que cuando peleamos, pienso que rico nos reconciliamos Me llama pa' que la vea, se acostas y ropa íntima y no me chancea Nos volvimos tóxicos, a un nivel que nos intoxica No sé qué nos está pasando, lo nuestro no está funcionando Nos volvimos tóxicos, a un nivel que nos intoxica Lo nuestro no está funcionando, pero nos seguimos buscando Ya no nos estamos entendiendo en la cotidianidad Vivimos discutiendo por dónde tú te apagas Tú me salas con la sombra, no hay tranquilidad Tú no me dejas en paz, ni siquiera bañar La relación te fractura, no existe medicina pa' poderla curar Toxica como el cáncer, lo tuyo es terminal No sé qué va a parar, no sé en qué va a parar Solo si lo tienes adentro, te estás tranquila Te estás tranquila Me gusta cuando te viene tutando encima Todos los días peleamos Hasta la respiración nos hace daño Coño, ¿qué no está pasando? Al rato nos reconciliamos Nos volvimos tóxicos, a un nivel que nos intoxica No sé qué nos está pasando, lo nuestro no está funcionando Pero nos seguimos buscando Oye, la calidad se impone Y nosotros seguimos trabajando pa' no bajar de un avión Te lo dice Valdés Rey, en la gas Yatiel, The New Bus Oye Shadow, dile que por culpa de ella Nos volvimos tóxicos, una más, The Live Music Rubio el producer Dice Google que el 70% de las relaciones en el mundo Son tóxicas, son tóxicas No lo digo yo Nos volvimos tóxicos, a un nivel que nos intoxica A un nivel que nos intoxica A un nivel que nos intoxica ¡Gracias!